Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a estudiar la lección número 12, la Cosmovisión Bíblica. Y juntos con los amigos que me acompañan, vamos a ver cómo podemos construir y a qué nos ayuda tener una Cosmovisión Bíblica. Y les voy a pedir a cada uno de ellos que se presente y también que nos diga en qué momento de su vida han redactado por primera vez su Cosmovisión. Hola, yo soy Noemí y justo hace un año, gracias a una materia, fue la primera vez que redacté mi Cosmovisión. Mi nombre es Isai Ramírez y me parece recordar que la primera vez que la redacté fue en la preparatoria. Mi nombre es Ruth Badilla y tal vez no el redactar físicamente, pero los primeros momentos donde tuve que decidir o definirme de manera personal fue en mi adolescencia. Mi nombre es Chiprián Mojoria y la primera vez que la tuve que redactar fue en mi primera clase de maestría que la tomé aquí en la Universidad de Montemorelos. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Claro, oremos. Querido Señor y Padre, te damos muchas gracias por proveernos este espacio para el estudio de tu palabra. Especialmente queremos rogarte por los amigos que nos ven para que tú puedas trabajar en sus corazones y les puedas ayudar a disispar sus dudas en cuanto a los temas que tratamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy importante abrir la Biblia a la hora de estudiar. Ruth, ¿nos puedes ayudar a leer Lucas 2 con 52? Claro que sí. Lucas capítulo 2 y versículos 52 dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas gracias. ¿Qué dimensiones podemos encontrar en el crecimiento de Jesús? Mira, profe Chiprián, desde el punto de vista médico, anteriormente se tenía un modelo donde se trabajaba simplemente la salud de enfermedad sin tener en cuenta las demás esferas en las que los seres humanos nos desarrollamos. Y es muy interesante cómo en este texto tan corto que parecería muy sencillo, en realidad se nos da la vislumbre con la cual Dios anhela que cada uno de nuestros hermanos en la fe se desarrolle. Jesús crecía en sabiduría. Eso quiere decir que crecía a nivel mental, no solamente en el conocimiento, sino cómo aplicar ese conocimiento. Jesús crecía en estatura, como es normal que los niños pues crezcan, se desarrollen. Eso quiere decir que Jesús practicaba actividad física para desarrollar su cuerpo. Crecía en el aspecto físico. Crecía en gracia para con Dios a través de la lectura, a través de las charlas que seguramente su madre, su padre le daban, para crecer de manera espiritual. Y a pesar, y esto es importante, a pesar de ser Dios mismo, mantuvo esa conexión a través de este crecimiento en gracia. Y finalmente con los hombres, de manera social. Entonces, este texto nos marca todas las esferas en las cuales una persona puede alcanzar su desarrollo y también su salud. Muy bien. Y a partir de ese crecimiento, Jesús llevó a cabo su ministerio. Noemi, ¿nos podrías ayudar a leer en Mateo 4, 23, para ver cómo fue el ministerio de Jesús? Sí, dice lo siguiente. Recorría Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que nos hace pensar de que si somos seres integrales, no podemos limitar la vida solo al aspecto religioso. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué dimensiones podemos ver en ese ministerio de Jesús? Yo quiero señalar unos verbos específicos que se encuentran en ese versículo que nos leyó Noemi, porque dice que él iba enseñando. O sea, él enseñaba, él predicaba y él sanaba. Hay al menos tres dimensiones dentro de su obra aquí en la tierra que también nos dicen mucho. Viviendo las dimensiones del ministerio de Jesús, ¿cómo nos podemos preparar nosotros como sus seguidores a seguir su ejemplo? Ciertamente podemos ver en cómo Jesús llamó a sus discípulos, por ejemplo, el modus operandi con el cual trabaja nuestro Señor. No puedo recordar quién lo dijo, pero seguramente han escuchado esa frase de Dios al que llama capacita. Dios primero nos llama, nos capacita y entonces nos envía. No siempre elige desde luego a los más preparados, no elige a lo mejor de lo mejor, porque para Dios nuestras mejoras o desmejoras, ventajas que le llamemos, no son nada en comparación con lo que él puede hacer con el trabajo de su espíritu. Eso desde luego no quiere decir que no debemos seguir preparándonos, estudiando, teniendo una carrera, porque eso nos abre más puertas a más posibilidades de poder alcanzar en diferentes esferas a las personas que necesitan saber de Dios. Muchas gracias. Y ahora exagerando un poco o extendiendo un poco el punto de vista, hay algunas personas que piensan que nuestros cuerpos al final van a ser destruidos por la muerte o los que vamos a estar vivos cuando Jesús venga, pues van a ser transformados. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros preocuparnos por nuestros cuerpos? ¿Sí debemos preocuparnos o si de todos modos van a ser destruidos, pues solo enfocarnos en lo espiritual? No, claro que sí, debemos preocuparnos. Y eso lo confirmamos con Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si nos vamos al Edén, el Señor creó a Adán y a Eva, por ende a nosotros, a su imagen, no solo buscando una semejanza en el carácter, sino que también lo hizo en forma física. Y si estamos estudiando que somos seres integrales, esto, sin duda alguna, no deja por fuera nuestro cuerpo. Muchas gracias. Y Ruth, brevemente, desde un punto de vista psicológico, ¿nos puedes decir algo sobre el desarrollo social? Claro. Noemí lo acaba de decir, somos seres integrales. Un área influye en la otra. No podemos pensar que lo que como no me afecta. O la actividad física no tiene nada que ver conmigo. Pero dentro de esta integralidad, el área social resalta, porque cuando Dios nos crea, no nos crea para estar solos. De hecho, lo dijo claramente, no es bueno que el hombre esté solo y por eso le hace una ayuda idónea. Somos seres con necesidades de compartir con otras personas, de relacionarnos. El detalle es que si yo no me cuido, incluso interiormente, puedo hacer daño a los demás. Todo lo bueno que yo haga, todo lo que yo pueda crecer, también va a influir a las personas que me rodean. Gracias. Y tomando en cuenta esos cuatro dimensiones de desarrollo, es la paradigma básica de la educación cristiana. Sin cumplir el crecimiento en esas cuatro dimensiones, no hay educación cristiana. Quédate con nosotros para la segunda parte de la Escuela Sabática Universitaria. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, incluido nuestro cuerpo. Somos dependientes de Dios por creación. Por lo tanto, fuimos hechos sin inmortalidad inherente. La vida no está en nosotros, sino que la recibimos desde afuera. Y mientras vivamos en estrecha relación con Dios, esta vida está garantizada para siempre. Dios hizo a los seres humanos como almas vivientes. La cosmovisión bíblica de la naturaleza humana es la de la unidad de todos los aspectos de nuestra existencia, es decir, los aspectos físicos, mentales, intelectuales, emocionales, volitivos, espirituales y sociales, que no existen por separado o independientemente uno de otro. Todo está unido por nuestro Dios creador en una unidad maravillosa e inseparable. Y todo necesita ser santificado por Dios. Cuando una persona muere, no hay actividad en ninguno de estos aspectos. Eclesiastes 9, 5 y 6. Gracias por quedarte y acompañarnos en la segunda parte de la lección de Escuela Sabática. Una de las mejores definiciones que la Biblia nos da sobre la cosmovisión cristiana es tener la mente de Cristo. ¿Nos podrías decir, Isa, y cuál es el sueño de Dios que lo tiene para nosotros en cuanto a nuestra cosmovisión? En Jeremías 31 aparece una imagen que a mí me parece muy hermosa. El profeta está de pie contemplando cómo la ciudad está en ruinas y el templo ardiendo en llamas. Pero entonces Dios le revela que su sueño para nosotros es que ya no escribirá su ley en tablas de piedra que se pueden romper, sino que, como dice el versículo 33, haré un nuevo pacto y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Sí, además de eso, podríamos preguntarnos por qué muchos tienen dificultades o problemas a la hora de construir una cosmovisión cristiana. Partiendo de la base que la palabra cosmovisión hace referencia a nuestra perspectiva, a la forma en que vemos el mundo, lo que nos rodea, tenemos que recordar que es complicado a veces para muchos porque el enemigo de las almas está detrás. Y lo podemos confirmar con 2 Corintios 4.4 que dice, Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les sesgó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas gracias. Podemos ver como que ese conflicto cósmico que lo hemos visto a lo largo de ese semestre se da también a nivel de nuestra mente. Es la batalla para nuestra cosmovisión. Pero, ¿estamos solos en eso? ¿Tenemos alguna ayuda? La buena noticia es que el Espíritu Santo está a nuestro alcance y nos está ayudando para construir nuestras cosmovisiones. ¿Me podrían ayudar explicándome en qué consiste esa ayuda? Muy bien. Creo que hay personas que tal vez estén preguntando por dónde empezar. Esto de la cosmovisión suena de pronto tan amplio. ¿Cómo defino mi visión del mundo? ¿Cómo ahora hablábamos de escribirlas? Y creo que todos los que hemos hecho ese ejercicio no fue tan fácil. No fue como voy a escribir lo primero que pienso porque te cuestionas muchas cosas. Y sin duda alguna necesitamos una guía. En la Biblia, en San Juan 16, el versículo 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda de verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y quiero resaltar esa parte. Él es quien nos guía. En ese mismo contexto, en los versículos de Juan 14 al 16, donde Jesús está dando cátedra acerca de lo que esperaba de su iglesia para el futuro, Jesús hace un énfasis muy importante sobre el papel del Espíritu Santo porque en el capítulo 14 y el versículo 26 dice El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo también os he dicho. Sí, tengo otros textos que nos confirman la guía, la importancia del Espíritu Santo. Están en Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hay otro texto más que nosotros podríamos mencionar de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, en el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Significa que esta visión del mundo no va a ser algo triste, algo aburrido, algo cansado, algo pesado. Si de pronto sentimos que nuestra vida cristiana es así de abrumadora, cansadora, es porque hay algo que nos está fallando, porque deberíamos experimentar gozo. Por último, quiero añadir que el apóstol Pablo también señala que el proceso de salvación no solamente es aceptar que Jesús murió por mí y que eso me va a salvar, sino que hay una segunda parte, permitir que la gracia de Dios nos transforme hacia el carácter de Dios. Y ese proceso lo llamamos santificación. Y Pablo nos ofrece en Segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, versículo 13, quién es el que logra este cambio en nuestro corazón. Él dice, ya han sido escogidos ustedes desde el principio para salvación, mediante la santificación que produce el Espíritu Santo y la fe que mantengan en la verdad. Muchas gracias. Mirando esos versículos, podemos ver el gran trabajo del Espíritu Santo que está a nivel de nuestras mentes, a nivel de nuestros corazones para ayudarnos a tener esa cosmovisión según Dios la desea. Entonces podemos resumir entre lo que ustedes dijeron que el trabajo del Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo consiste en guiarnos hacia toda la verdad que nos enseñan todas las cosas de Dios, también que nos ayuda regenerando y renovándonos espiritualmente y no menos importante, esa obra santificadora del Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad y como dijo Ruth también, nos influye, nos infunde alegría. Entonces esa obra santificadora es a nivel de nuestra mente, pero también a nivel de nuestro corazón. Saben, los filósofos han tratado de encontrar las preguntas, las respuestas a las preguntas básicas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y todas las preguntas que dan o no dan sentido a la existencia. Y la diferencia grande entre nosotros los cristianos y los filósofos es cuál es la fuente de nuestra respuesta. Mientras que los filósofos tratan de encontrar esa respuesta en el consenso, en la ración, en lo que perciben por medio de los sentidos, nosotros la encontramos en la palabra de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Porque es la única manera que podemos estudiar la Biblia por ser siendo guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a preguntar a nuestro experto. Cuando Dios se comunica con nosotros a través de los nervios sensibles de nuestros cerebros, ¿cómo podemos protegerlos y cultivarlos de la mejor forma? El cerebro es sagrado. Tan sagrado que Dios lo dejó resguardado por una pared bastante fuerte. Es el medio que el Señor utiliza para comunicarse con nosotros. Varios de nosotros hemos escuchado a nuestros especialistas en el área, neurólogos, psiquiatras. Y a mí me ha fascinado ver algunas imágenes que presentan donde a través de los circuitos en las neuronas se arme un caminito aquí en nuestro cerebro por decisiones que repetimos, acciones que repetimos, hábitos que establecemos. Todo eso tiene su explicación científica. ¿Qué es lo que sucede en la mente? Para que San Pablo diga en 1 Corintios 2 nosotros tenemos la mente de Cristo. es un milagro que el Espíritu de Dios hace pero el que tú y yo tenemos mucho que ver con las decisiones que tomamos. Cada cuánto, bueno, vamos a ver. Un médico amigo mío que tiene su perro, su mascota, tiene el hábito de salir todos los días a correr y el perro con él tiene el mismo hábito. Solamente que un día nuestro doctor no recuerdo si fue un esguince o si fue una fractura pero tuvo que guardar cama por semanas. No podía salir a hacer su ejercicio rutinario pero todos los días a las 5 de la mañana el perro despertándolo porque el perro tenía el hábito hasta que finalmente cuando el perro se dio cuenta que ya no iban a salir pues entonces él también se quedaba dormido. Cuando el médico se recupera y quiere retomar su rutina ahora él tenía que levantar al perro y el perro no quería y se estiraba y le daba flojera ese caminito los hábitos todo eso se deriva de decisiones diarias de acciones diarias por eso la lección del martes dice al final solo mediante una entrega diaria una muerte diaria al yo un esfuerzo diario decidido por fe para ser obedientes a Jesús podemos obtener este tipo de transformación de nuestra vida que transformación tener la mente de Cristo te agradecemos por quedarte con nosotros y también le agradecemos a pastor Oscar Rivera por su respuesta vamos a seguir estudiando sobre nuestra cosmovisión y vamos a responder a una pregunta muy básica porque es importante a qué nos sirve tener una cosmovisión si tu pregunta me lleva a pensar en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice así por eso amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz esto nos hace pensar que debemos vivir en constante preparación para la venida del Señor porque no sabemos cuándo va a ocurrir y tratar de tener una cosmovisión cristiana todos los días no nos deja procrastinar posponer el hecho de prepararnos para encontrarnos con Dios muchas gracias la cosmovisión nos ayuda ver la realidad de una manera diferente es el filtro para nuestra realidad y como ya habíamos visto una cosmovisión cristiana es el filtro que Cristo lo pone a la realidad vemos el mundo por medio de los ojos de Cristo eso nos ayuda a estar listos para la segunda venida nos ayuda a percibir los señales y como soy docente y me gusta darles tarreras le voy a dar a cada uno de ustedes una tarea que escriban una cosmovisión y aquí mis amigos les van a ayudar con consejos a la hora de escribir su cosmovisión y cómo empezarían sus cosmovisiones cuál sería la frase o el párrafo o los conceptos creo que yo lo tengo bastante claro profe creo en Dios padre todopoderoso cuyo amor le da sentido a mi vida también creo en su hijo Jesucristo que fue encarnado por el Espíritu Santo y vino a morir para salvarnos a todos nosotros del pecado y más importante vendrá por segunda vez para por fin establecer su reino aquí en la tierra mi cosmovisión comienza en realidad entendiendo quién soy y al entender quién soy puedo comprender también qué hago en estos momentos y hacia dónde voy y me gusta de alguna forma sintetizar toda esta idea teniendo claro que soy parte de un propósito totalmente si tuviera que ayudar a alguien también me inclino un poco por lo que comentaba Ruth porque no somos producto de la casualidad desde el mismo momento de nuestra concepción Dios tenía un plan y justamente tengo aquí la cosmovisión que al comienzo dije que escribí hace un año para una tarea y la empecé con el salmo 139 16 que dice me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara y la continúa así me agrada pensar en un texto bíblico para cada faceta de la vida el inicio de la mía se fundamenta en Dios y sus planes mucho antes de que yo naciera de él vengo del creador de la vida y soy en primer lugar una criatura suya y luego me convertí en su hija al aceptarlo como el señor de mi existir gracias Noemi me hiciste recordar una de mis clases de Biblia favorita como alumno en cual el docente me puso memorizar el salmo 139 y yo mismo siento docente les pedí a todos mis alumnos memorizar el salmo 139 que es un buen comienzo de una cosmovisión en mi caso la empecé por mi metafísica y declaré así creo en un Dios inmanente y trascendente a nuestra realidad él es la fuente de vida y mediante el todo el universo fue creado nosotros los seres humanos fuimos creados según su imagen y con potencial para desarrollo y crecimiento infinito también existen otros seres creados como los ángeles o habitantes de otros universos en el cielo hubo una rebelión para cual Dios tenía preparado de antemano el plan de salvación la caída en pecado fue un evento catastrófico para nuestra planeta y modificó un mundo que antes era perfecto ¿qué consejos prácticos además del comienzo le darían a alguien qué elementos deberían tomar en cuenta a la hora de escribir su cosmovisión? Creo que más allá de intentar buscar conceptos o explicaciones creo que dos de los consejos que más podría darle a alguien que esté intentando averiguar cuál es su cosmovisión es número uno contestar la sencilla pregunta de ¿por qué se cree lo que se está creyendo? ¿por qué crees lo que crees? y indagar dentro de uno mismo precisamente esto y otra cosa que rescato de los comentarios de Rudy no a mí es ir precisamente a las bases ir a la Biblia intentar leer de ahí mismo para saber qué es lo que Dios espera de mí Estaba pensando en las experiencias que he tenido a través de mis pacientes y cuando encuentras personas de pronto sin esperanza cansadas de las experiencias difíciles aquí en este en este mundo ok incluso no saben el por qué de sus vidas necesitamos partir de ahí cuál es nuestro propósito y hay muchas preguntas que nos ayudan a responderlo creo que poder hacer esa tarea que nos está encomendando Chipri nos da la oportunidad incluso de tener esa conversación con nosotros mismos y saber porque si no tenemos claro el para qué nunca vamos a llegar si yo concluyo y le digo también a los amigos una frase que nos regalaba la lección de la escritora Elena de White que dice que el Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz que resolvamos hacer todo lo que podamos hacer para impartir luz a los que nos rodean nos rodean que no debemos estar tristes sino gozosos gracias en Juan 3 podemos ver el encuentro de Jesús con Nicodemo una persona muy inteligente con muchas preguntas a cual Jesús fue directamente al problema más grande y le dijo tienes que nacer de nuevo y cómo se hace ese renacimiento esa renovación de la mente es por medio del Espíritu Santo y Juan 3 con 8 podemos leer la última parte el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar aunque ignoras de dónde viene y dónde va lo mismo pasa con el que nace del Espíritu así es el trabajo del Espíritu Santo y es mi deseo que el Espíritu Santo igual que el viento esté trabajando en tu vida gracias por acompañarnos en la Escuela Sabática Universitaria lobo no 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 yo ¡Gracias!